Si ha habido algo de la boda de Kiko Hernández con Fran Antón que de verdad me ha llamado poderosamente la atención, incluso ha llegado a molestarme, es el blanqueamiento que le están haciendo en televisión. ¿Y por qué digo molestarme? Hombre, porque a mí me fastidia que me llamen tonto en la cara. Y el fragmento que os voy a poner nos están llamando tontos a la cara. Pero ojo, en este vídeo también os voy a dejar con una hemeroteca del canal donde comentamos un directo de Maika Vasco que pone en su sitio a Kiko Hernández y me pareció súper acertado. Vamos a ver un pequeño trocito de fiesta donde le blanquean claramente y después os dejo con Maika Vasco. Suscribiros a los dos canales si os apetece, por supuesto. Aquí en el mío, hablando claro, en el de nuestra comunidad os vais a encontrar las últimas horas de la prensa del corazón, realities, crónica social, crónica rosa, prensa rosa. Este es vuestro canal de una forma rigurosa y entretenida, que para eso entramos en YouTube, y además gratuita. Suscríbete, botón suscribirme. Muchas gracias a la comunidad por el apoyo de lo que queréis al canal. Os mando un beso a cada uno de vosotros y a otra cosa bonita de YouTube. Comenta en absoluta libertad. Vamos a empezar, si os parece bien, con el blanqueamiento que le han hecho impresionante. Yo ya os aviso. Mi opinión es que a Kiko Hernández le vamos a ver en breves en fiesta de Emma García o en algún formato de Telecinco. Yo creo que va a estar con Emma García porque es que es impresionante el blanqueamiento que le hacen escuchar. A la hora de relacionarse no solo con sus compañeros, sino con las formas que tiene él, ¿no? Con todo el mundo, mucho más comedido. Luego es verdad que en una entrevista ya dijo, es que muchas veces me ha llamado a mi pareja y me ha dicho, baja, frena con fulanita, frena con venganito. Pero te imaginabas haber visto una foto así de Kiko con Frank. Yo no, claro. Yo no. Tengo que decir que a mí me invitó personalmente a la boda. Teníamos un acto esta mañana familiar muy importante que no podía asistir. Y si veis la manera en la que me contestó con el cariño, con la gratitud, o sea, mira, se me pone la carne de gallina. A mí sí que se me pone la piel de gallina de que intentéis meter en la cabeza al espectador que, oh Dios mío, el gran cambio de Kiko Hernández ahora es Jesucristo. Ha pasado de ser un ser siniestro de la televisión insultando, menospreciando, haciendo barbaridades, quitando vestidos a mujeres. Es que tenéis ahí la hemeroteca. Nos queréis meter en la cabeza que ahora es maravilloso. Queréis que olvidemos todo lo que ha sucedido en todo este tiempo en televisión. Es que es alucinante, se les ve el plumero de lejos. Yo creo que Kiko Hernández acabará en fiesta de Emma García. Yo no entiendo de verdad, os lo digo de verdad, que en nuestra cara nos llamen tontos y nos intenten borrar la memoria de todo lo sucedido. Os voy a dejar con Maika Vasco. Maika Vasco le da un repaso increíble a Kiko Hernández. Ya sabéis que a veces en los directos, como son largos, se pueden perder partes porque no todo el mundo tiene tiempo, lógicamente, para ver los directos enteros. Y esto, bueno, es una realidad. Yo os recomiendo que os paséis por el canal de Maika Vasco y veáis el directo completo porque ha hablado tanto de Kiko Hernández como del ex directivo de Mediaset que ha desvelado bastante cosas interesantes. El caso, los directos son largos y hay trozos que a lo mejor te puedes perder. Y este en concreto que quiero comentar con Maika Vasco me ha parecido, bueno, bastante interesante para atraer a la comunidad y conocer vuestra opinión en total libertad, como hacemos siempre en la comunidad. Si te gusta, suscríbete a los dos canales. En este en concreto, en el nuestro, en nuestra comunidad, en Hablando Claro, vas a encontrar todas las últimas horas de la prensa del corazón de Realities. Este es tu canal. Suscríbete. Y si te apetece, hazle Maika Vasco. Muchas gracias por el apoyo diario y la comunidad tan bonita que estamos creando. Vamos a empezar porque se ve bien interesante. Atentos. Quico Hernández, eres igual de infeliz que siempre, si no más, si no más. Así que no sé, véndele tu falsa felicidad a quien te la compre porque es que a mí no me has convencido en absoluto. Y si no fuera porque estás sin trabajo, no te casarías. Ya la vas a mercadear con tu boda, con tu viaje de novios, con los chiquillos que vas a traer, con quien haga farta. Porque tú lo que quieres es seguir comiendo de la mama andurria y sin pegar un palo al agua. En esto le voy a dar la razón a Maika Vasco, pero sobre todo en lo primero que ha dicho, que sigue siendo un infeliz. ¿Por qué digo esto? Porque en esa entrevista de lecturas hay una frase que a mí me desconcierta muchísimo, a la vez que masquea, no os lo voy a negar, cuando se mete con las personas bisexuales. O sea, este señor está cargado de odio, no va a ser feliz nunca. Él sale del armario, ¿no? La expresión que se dice cuando a una persona que le gustan las personas de su mismo sexo, pues lo dice, eso se dice salir del armario. Y sin embargo se pone a cargar contra las personas bisexuales porque dice, según él, que es que no se definen. Este señor tiene que faltar el respeto siempre a las personas, de ahí que nunca será feliz. Vamos a seguir porque se viene fuerte. Que Kiko Hernández quiera a tus hijas. Mira, perdona, que Rocío Carrasco quiera a tus hijas. No te lo crees ni tú, ni tú te lo crees. Mirad, esto es más de lo mismo. Los que se parecen se juntan. Rocío Carrasco y Kiko Hernández no quieren a nadie. Rocío Carrasco no quiere a las hijas de Kiko Hernández. En el mismo momento, en el mismo momento, en el que Rocío Carrasco le tuviese que pasar la pensión de alimentos a las hijas de Kiko Hernández. Escucha, Kiko, cucha. Cucha que estás atufado. Esto que va a decir Maika, lógicamente, lo hace con sorna, con ironía, con broma. Pero es que estoy de acuerdo también. Porque Rocío Carrasco, mucho a las hijas de mis princesas, decía, ¿os acordáis de esa escena? Mis princesas, las hijas de Kiko Hernández. Claro, porque las cuida Kiko Hernández y le paga las cosas Kiko Hernández. Al final, cuando Kiko Hernández dice hoy Rocío Carrasco es mi amiga, hoy para arriba, hoy para abajo, lo hace para contentar al sector carrasquil y para seguir atacando a Rocío Flores con el tema de sus hijas. Y esto lo hemos visto todos. En el mismo instante en el que Rocío Carrasco hubiese tenido que pagarle la pensión de alimentos a cualquiera de tus hijas con lo mucho que dices que Rocío Carrasco las quiere, ¿hubiera aparecido el Gusiluz hecho un basilisco con la calva de mortadelo y las gafas de culo vaso al revés con los libros del torcido bajando la escalera como un rayo diciendo que como de la casa saliera un puto duro se iba a liar la de San Quintín, la de San Pedro y la de Puerto Urraco. Punto número uno. A ver, esto lógicamente, es que me ha encantado traer este trozo porque para que nos riamos también un poco cómo lo escenifica Mike Carrasco. Pero yo creo que todos tenemos claro que si Rocío Carrasco tuviese que pagar es que lo hemos visto con David Flores y esto diréis no, pero porque hay cosas de por medio o no hay cosas de por medio. Simplemente no querían pagar la pensión a David Flores por eso tienen los juicios y se han escudado en canto de David Flores y sorbecias punibles y tal. Se quiso desentender tanto de Rocío como de David Flores y esto es que es una realidad porque lo hemos visto y es una realidad porque ha tenido la oportunidad de coger el teléfono y ponerse en contacto con sus hijos después de la docuserie donde dice que se siente más fuerte y no lo ha hecho. Muchísimas gracias LV por el superchat. Punto número dos. Ya le estaría diciendo a la Rocío que fuera pensando dándole a la perola a ver qué obra de teatro iba a escenificar para decirle al juez que las hijas de Kiko Hernández la maltratan y echarlas de la casa. Cuanto antes mejor y por supuesto desheredadas. Uf, esto es duro, ¿eh? Esto está haciendo referencia lógicamente a lo que pasó con Rocío Flores la sentencia que todos conocemos y aquí Maica está siendo dura, dura, ¿eh? Aquí está ahí como, ¿no? Como diciendo que todo habría sido un plan elaborado por Fidel Biak y el tema de la sentencia de Rocío Flores las denuncias y todo esto. Por supuesto desheredadas. Que os digo una cosa perdón que os corto otra vez es que el día que Rocío Flores hable lógicamente hay que respetar las sentencias judiciales es de menor eso ha desaparecido de la historia pero bueno eso sucedió hay que respetarlo pero también habría que escuchar la versión de Rocío Flores, ¿eh? Esto, punto número dos y, hombre ya estaría el Gusiluz después con las carpetas debajo del sobaco peludo de despacho en despacho viendo a ver quién le compraba la docutrola para poner a las hijas de Kiko Hernández como cagancho en Almagro y ganando cuartos y esto que quede claro que quede claro es muy fácil decir qué bonicas son tus hijas cuánto quiero a tus hijas cuando no te cuestan cuartos cuando no las tienes que criar y cuando no tienes responsabilidades ni obligaciones sobre esos menores No, no pero que es que aquí parece que está siendo muy dura Maika Vasco pero recordar cómo Rocío Carrasco se le llenaba la boca con que María Teresa Campos para arriba con que María Teresa Campos para abajo porque soy una hija más para María Teresa Campos y al final luego nos enteramos que va muy, 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 muy de vez en cuando esto lo dijo el otro día incluso el chofer Gustavo y oye que en el momento en el que de verdad necesita a su lado María Teresa Campos a Rocío Carrasco porque bueno la edad tiene sus achaques está mal de salud etcétera por lo visto allí no hay ni, vamos no se la ve ni en una foto entonces aquí uno tiene razón porque así yo también quiero a los chiquillos del vecino así yo también quiero a los chiquillos del vecino una señora que no quiere a sus propios hijos que en tropecientos mil años que hace que no los ve no ha tenido ni tan siquiera la vergüenza torera de mandarles en Navidad algún regalo algún regalo aunque sea señora lo manda usted por Seur que en la distancia Seur no transporta a las hostias si es lo que a usted le da miedo que dice usted que es que su hija es tan violenta usted no se preocupe que las hostias no se cuelan dentro del paquete de Seur pero haga usted el favor de mandar algún regalo por Navidad o la pensión de alimentos no o simplemente coger el teléfono y si no quieres hablar con Rocío Flores porque sigues vendiendo la película de la semilla del mal y todas estas historias que vendió David Flores ¿por qué no llamas a David Flores? es que es tan sencillo como llamar a tu hijo ¿qué mal te ha hecho David Flores? si tú estabas vendiendo el relato de Rocío y su padre y para ello y para abajo ¿por qué no llama a David? pues yo lo digo ya desde el mismo instante que esta tuviera que las hijas de Kiko Hernández le costaran a la pareja Iberdrola un duro íbamos a tener un problema pero de mucho cuidado Kiko Hernández Acitunero vaya exclusiva vergonzosa has dado haciéndole daño a Rocío Flores ¿para qué? pues porque eres un infeliz igual que la Rocío Carrasco que dice que es tan feliz con el Gusiluz todavía me acuerdo yo de las imágenes de la boda Fidel Albiá ¿quiere usted al merluzo este como mujer? sí, quiero es que Maica es que te tienes que reír le hace ironía de la buena el caso es que yo estoy de acuerdo Kiko Hernández ha hecho una exclusiva vergonzosa vergonzosa ha vendido a sus hijas y eso lo hace mientras ha criticado a otros por supuestamente vender a sus hijos y lo ha hecho esa parte de Rocío Carrasco y sus hijas para hacer daño a Rocío Flores voy a dejar aquí el vídeo pasaros por el canal de Maica Vasco os mando un beso gigante y un saludito ¡Gracias! Gracias por ver el video.